10 diferencias entre un hombre y un patán 10. Te trata como un objeto Un patán te toquetea en la calle, no le importa incomodarte, humillarte o hacerte sentir como un objeto pues tiene la falsa idea de que le perteneces y busca demostrarlo a como dé lugar Un verdadero caballero camina contigo de la mano y te respeta te da tu espacio si es necesario y te trata como la dama que eres pues entiende que aunque eres su chica, tu cuerpo no le pertenece 9. No respeta a otras mujeres El patán le sirve a las chicas que pasan por la calle, no tiene idea de lo que significa respetar a una mujer y realmente no le importa, pues está estancado en su papel de macho que puede conquistar a cualquiera pero un hombre de verdad, no necesita recurrir a eso para llamar la atención de una mujer y su sola presencia, su seguridad y su sonrisa son suficientes para llegar al corazón de una chica 8. No tiene modales Un patán llegará a tu casa y te mandará un mensaje para que salgas o sonará el claxon de su auto para anunciar que ha llegado y que si no sales de inmediato habrá problemas En cambio, un hombre de verdad tiene la decencia de bajar de su coche, tocar la puerta de tu casa, besarte y decirte lo hermosa que luces esa noche Los buenos modales son lo que realmente distingue a un chico que vale la pena de uno que te hará sufrir 7. A un patán no le importas Un caballero siempre tendrá tiempo para ti, para escucharte y darte todo su amor Te hace sentir amada, protegida y sobre todo valorada Pues él es capaz de ver más allá del físico Sabe que lo importante es tu personalidad y cualidades que son invisibles a los ojos En cambio, el patán te tomará por segura, ignorante cada vez que se le dé la gana Quedan celando planes y dejándote siempre al final Pues para él eres solo un plan de escape 6. Te hará sentir que no vales nada Lo único que un patán busca es que lo hagas sentir bien Quieres ser admirado y busca sentirse grande haciéndote sentir inferior Un patán te dice que sin él no eres nada Que si te deja te quedarás sola Pero en realidad es con él con quien te sientes miserable Pero un hombre de verdad te hará sentir especial cada día de tu vida Y jamás atrevería a hacerte llorar Porque vive y respira para hacerte feliz Y al verte plena, él se siente completo 5. Evita presentarte a sus amigos y a su familia El patán jamás querrá que seas parte de su vida Por eso te aleja lo más que puede Y nunca te presentará a sus amigos ni a su familia Ya que lo único que busca es tenerte por un rato No dudes que cuando se canse Te rechace por completo Y decida marcharse sin decir siquiera adiós Pero un hombre de verdad Siempre verá un futuro contigo Te llevará a casa de sus padres Te presumirá ante todos sus conocidos Porque para él Es un orgullo tenerte a su lado 4. Nunca tiene detalles contigo No se trata de que te baje la luna y las estrellas Simplemente tener atenciones como decirte Linda que luces Darte las gracias si haces algo por él O dedicarte una bella melodía Abrazarte con todo su amor O solo hacerte saber lo mucho que te ama Esos detalles son únicos Y solo un caballero es capaz de hacer eso por ti Así que no esperes nada bueno de un patán 3. No te demuestra que te ama Ni con palabras ni con acciones Lo único que sale de su boca son frases hirientes Desprecios, humillaciones Pues siente que todo lo merece Incluso tu amor En cambio un caballero se esfuerza En ganar tu amor, tu respeto Y tu admiración día a día En cada oportunidad te demuestra con hechos Y no solo con palabras Que eres la mujer de su vida 2. Es extremadamente celoso Un patán se deja llevar por su inseguridad Y los celos lo invaden a la menor provocación Le prohíbe a su chica tener amigos Y no descansará Hasta conseguir la contraseña de sus redes sociales Pero su miedo en realidad Porque él le ha sido infiel a su novia Y teme que ella haga lo mismo Así de ridículo Sin embargo Un verdadero hombre Te dará toda su confianza Y nunca dudará de tu palabra Porque sin ella no hay amor Y sin amor Todo fracasa 1. Solo le importa el físico El patán se fija en todas las mujeres Que pasan por su camino No te respeta Y no te da tu lugar Porque a él solo le interesa el físico Y si ve a una mujer más voluptuosa Que llame más su atención No dudará en hacerte a un lado Y solo te usa para satisfacer Sus deseos y placeres Un caballero sabe que el valor de una mujer No se puede medir en la copa de su sostén Ni en su talla de pantalón Sino en su corazón Y que la belleza de su mente No cualquiera es capaz de verla Ahora sabes la diferencia No permitas que jueguen contigo Aléjate de los patanes Soy Romina Valdés